La Feria de San Marcos Van llegando los valientes con su gallo cobertón Y lo traen bajo del brazo En señal de la partida Pa' jugarse hasta la vida Con la pena un escolar Linda la pelea de gallos Con su único bravero Con sus chorros de dinero Y los gritos del gritón Retosándonos del gusto No se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras Que son puro corazón Hay fiesta bonita Hasta el alma grita Con todas tus fuerzas ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que suferies un Primor ¡Viva Aguascalientes! Ya comienza la pelea, las acuestas ya casadas Canto a macas amarradas, enteñando bajo el sol Cuando sueltan a los gallos de florosos de coraje No hay ninguno que se raje para darte un agarrón Con las plumas relucientes, lamentando picotazos Quieren hacerse en pedazos, muestra en ganas de pelear En el choque cae el tiro, en el suelo ensangrentado Ha ganado el colorado, que se pone a cantar ¡Ay, fiesta bonita! ¡Que hasta el alma grita con todas sus fuerzas! ¡Viva Aguas Calientes! ¡Que viva! ¡Es su fe y es un frío!